¿Canción favorita de este Bad Bunny ahora mismo? Titi me preguntó. Moscomur. ¿Cómo dice? Moscomur. ¿Cómo dice la canción? Todo es Underwater. Es ahí, ya tú sabes. Es una sorpresa. ¿La vas a poner esta noche? Claro, me la tienes que poner ahí. La última es la última. Bebesote. La playa. ¿Cómo dice? No, oye. No, no, no. No, no, no.